Hemos llevado la información más relevante de los siete municipios de Jalapa. Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los chapines y el mundo. Somos NotiJalapa.net Buscan se confirme la certificación de amigos de la lectura. Así lo dijo la licenciada Margarita Cetino, coordinadora de la Oficina Municipal de Educación. Estamos con la recertificación de amigos de la lectura. Esto se refiere a que la Municipalidad de Jalapa en conjunto hagamos un compendio de todas las actividades en pro a la educación jalapaneca. Con esto nosotros mandamos un portafolio completo a CIES para que ellos nos califiquen y podamos ser recertificados como amigos de la lectura. Aquí van inmersas también Jalapagua, que ellos han ido a las escuelas y han colocado drenajes, tuberías. También van servicios municipales referente a la emoción de aulas, muros perimetrales. También ven esto. Se dice amigos de la lectura, se dice lectura, pero es un conglomerado de las actividades que se hacen en pro a la educación, tanto en el área rural como en el área urbana. ¿Cuándo se llevará a cabo o cuándo se van enviándose por favor? Sí, bueno, ahorita pues tenemos acá personal del Ministerio de Educación de la DEDUC que nos está haciendo la primera revisión del trabajo que estamos haciendo. Queremos enviarlo antes del 19 de agosto para que lo revisen en a CIES y que hagan las correcciones correspondientes. Entonces, nos lo devuelven, lo corregimos y regresamos otra vez a CIES para que ya nos puedan certificar. Esta certificación la da CIES juntamente con el Ministerio de Educación. Quien da la certificación es la señora ministra, en este caso, ¿verdad?, de Educación, al municipio de Jalapa. Gracias.